¡Hola familia! ¿Tú Cosmopolita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 5 famosos a los que les fueron profanadas sus tumbas. Ya ni en la muerte los dejan descansar. Número 5. Charles Chaplin Este actor fue uno de los más famosos de la época del cine mudo. Todo lo recordamos por su bigotito, su sombrero y su bastón. Ahora bien, poco después de su muerte, el 2 de marzo de 1978, dos delincuentes entraron al cementerio en Suiza donde descansaban sus restos y profanaron su tumba. Los ladrones eran mecánicos de automóviles, los cuales pidieron una recompensa para regresar los restos, pero no contaban con que la viuda de Chaplin no iba a pagar nada de dinero por el rescate. La policía de ese país sí hizo su trabajo, no como en el nuestro, y dio con los perpetradores. Y es así que los restos pudieron regresar a su tumba. Número 4. William Shakespeare Este hombre es el más importante escritor en habla inglesa. ¿Quién no lo conoce? ¿O ha escuchado hablar de él? Obvio, todos nos hemos enamorado con Romeo y Julieta. Ahora bien, él murió en el año de 1616, pero a partir de 1879 se dijo que alguien había profanado su tumba para robarle nada más y nada menos que su cabeza. Había muchas leyendas al respecto de esto. Una de ellas hablaba de que un cazador de trofeos se había llevado el cráneo del escritor en 1794. Ahora bien, las autoridades nunca quisieron abrir la tumba para sacar los restos, ya que se les hizo una falta de respeto, además de que se podían maltratar mucho. Pero la leyenda siempre existió, la cual decía que William estaba ahí, pero no su cabeza. Fue por eso que un grupo de investigadores hace tan solo unos cuantos años exploraron la tumba del personaje, esto sin tener que abrirla. Y con esta investigación confirmaron que el cráneo de William Shakespeare no estaba en su tumba. Número 3. Frédéric Chopin Tal vez no te guste la música clásica, pero has escuchado alguna vez la música de este autor. En una película, en una serie, o mínimo en un restaurante mientras comes. O bueno, bueno, aunque sea, cuando estás llamando y te ponen en espera. Para mí en lo personal, familia, la música de él es realmente extraordinaria. Pero bueno, el compositor murió en París el 17 de octubre de 1849, y es así que falleció lejos de su Polonia. Pero entre sus últimos deseos estaba que le sacaran el corazón y este regresara a su país. Así que poco después de morir, su hermana hizo que profanaran su tumba y le fuera retirado el corazón para que pudieran llevarlo en un frasco de coñac a su país. El corazón se guardó en la iglesia de Santa Cruz y quedó conservado en licor. Todo hasta la Segunda Guerra Mundial, ya que durante la contienda, el corazón cayó en mano de los nazis. Y según cuenta la leyenda, un comandante alemán lo escondió y evitó que fuera destruido, ya que era un gran admirador de este compositor. Ya cuando terminó la guerra, el corazón regresó a la iglesia en 1951. Y ahí sigue desde entonces. Número 2. Rasputín. Este hombre es uno de los más grandes misterios de la historia. Fue odiado y temido, y se dice que controló a los últimos zares de Rusia. Rasputín murió en circunstancias que no han sido bien explicadas, pero se dice que uno de los primos del zar de Rusia lo envenenó. Y como este no se moría, luego le disparó una vez. Pero como tampoco se moría, le volvió a disparar, y otra más, y otra más, hasta que por fin lo mató. Finalmente tiró sus restos en un río. Aunque algunos dicen que cuando lo tiraron a río, todavía estaba vivo. Pero por fin Rasputín murió, y luego de esto fue enterrado. Entonces, alguien profanó la tumba del monje, y cortó su nepe. Sí, su nepe, para guardarlo como recuerdo. La reliquia fue pasando de mano en mano, hasta que llegó al Museo Nacional de Arte Erótico, en aquel país. Familia, no puedo decir la palabra, porque me van a bloquear el video. Por eso tengo que decir nepe, o bueno, voy a decir miembro, para no oírme tan infantil. Pero bueno, pues este es el famoso nepe de Rasputín. Que tampoco creo que lo puedo poner, mejor lo vamos a editar. Mejor búscalo en Google si quieres encontrarlo. Lo chistoso es que todas las personas lo pueden ver cortado en un museo. Bastante sorprendente. ¿Por qué es tan famoso el nepe de Rasputín? Bueno, porque era muy grande. O bueno, eso dicen. Número 1. Napoleón Bonaparte. ¿Quién ha escuchado a este hombre tan famoso? Y es que es uno de los militares y más famosos gobernantes de la historia. Napoleón murió a los 51 años, durante su exilio en la isla de Santa Helena, la cual era un territorio inglés en África. Su médico personal le hizo la necropsia para saber cuáles eran las causas de su muerte. Y cuando la realizó, retiró su corazón y su estómago, los cuales guardó en tarros y los escondió. Napoleón quería ser enterrado en su Francia, junto al río Sena, el cual cruza París. Pero el gobierno inglés no le hacía mucha gracia a esto, ya que para ellos era un delincuente y no pensaban cumplir sus deseos. Además, lo odiaban. Es así que destruyeron su cadáver y lo metieron en cuatro ataúdes. Y así enterraron a Napoleón en un bosque de esa misma isla. Algunos años después, los franceses reclamaron los restos. Y estos fueron entregados a las autoridades de Francia, los cuales los trasladaron a París. Pero cuando lo revisaron, se dieron cuenta de que Napoleón estaba incompleto. No tenía ni corazón ni estómago. Y ahí también se supo que tampoco llevaba nepe. Ay, familia, qué fijación con esa parte del cuerpo. Ahora bien, hoy en día se cree que el nepe de Napoleón todavía está en una colección de alguna persona, la cual lo guarda como una importante reliquia. Pero el lugar exacto de donde está, nadie lo sabe. Bueno, familia, estos son cinco famosos a los que les fueron profanadas sus tumbas. Yo en lo personal, familia, creo que, pues ya la persona está muerta y lo que le hagan a su cadáver, pues ya no es tan importante. Pero eso de que tu nepe esté exhibido en un museo, pues está bastante extraño. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Ahí no hablo de nepes, ¿eh? Por el momento es todo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Pido perdón por hablar tanto de nepes en este video. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además, es increíble saber que en la historia hayan pasado casos tan extraños como los que les platiqué. ¿O qué? ¿Ya los habían escuchado? No, ¿verdad? Ya ven, familia. Si quieren sorprenderse, hagan un video de Tu Cosmópolis. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Un abrazote muy fuerte. Y cuiden su nepe. Bye.